Vamos a hablar ciertas cosas que habla Pablo como requisitos, así como lo pone Reina Valera, sobre los siervos de Dios. Entonces vamos a hacer una lectura y a meditar en algunos. Realmente este tema es muy precioso, pero hoy simplemente vamos a leer y meditar en ciertas cosas. Amén. Dice, entonces vamos a leerlo primero juntos todo y después vamos a meditarlo. Dice, palabra fiel, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, acto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe cuidar, gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, Pablo nos da una serie de características acerca del siervo de Dios, especialmente aquel que es llamado a ejercer un servicio local. Un anciano es aquella persona que Dios establece en una iglesia con el fin de él sobrever esa iglesia, con el fin de él cuidar, pastorear esa iglesia, y también palabras como gobernar se encuentran en relación a la función de los encargados de las iglesias locales. Entonces, nosotros aprendemos del Señor Jesús que debemos orar para que el Señor levante obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, si bien en un aspecto se debe orar por la obra, también debe haber una oración muy clara para que Dios levante donde vivimos, personas que tengan la capacidad de recibir cierta responsabilidad y autoridad de parte de Dios. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hablar, como bien lo vamos a estudiar, no son cosas características de un hombre naturalmente, sino son cualidades de la obra de Dios en una vida. Porque a veces pudiéramos llegar a ver algunas de estas cualidades como algo propio de los hombres, pero como lo vamos a mirar, realmente es la obra de Dios. Entonces, si bien muchas veces nosotros vamos a quedar en una medida muy baja lo que vamos a leer, es una necesidad conocer esto para que comencemos a orar y comencemos a dedicarle tiempo en la presencia de Dios, para que Dios trabaje ciertas áreas en nuestra vida, áreas que aquí se nos van a resaltar. Entonces, el Señor levante hombres con estas características y el Señor nos ayude a anhelar y a desear estas cosas que el Señor considera necesarias. Cuando no hay esto y hay una autoridad y hay una obra, generalmente causamos mucho daño. Cuando Dios dice que es necesario, es porque realmente es algo que precisa haber en nosotros y en aquellos que han sido llamados al servicio, a los siervos de Dios. Entonces, vamos a leerlo, hermanos. Dice, palabra fiel. Pablo, cuando usa este término, quiere decir que él va a hablar algo que es muy importante. Por ejemplo, en 2 Timoteo él decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero. Entonces, cuando Pablo dice que palabra fiel es que lo que va a decir es muy importante. Entonces, nosotros no podemos menospreciar los pasajes siguientes, porque Pablo, es como cuando Jesús decía, de cierto, de cierto os digo. Entonces, él va a decir algo importante y antes de comenzar a decirlo, asegura que lo que va a decir es importante. Entonces, vamos a mirar qué es lo que Pablo dice que es palabra fiel. Entonces, vamos a leer, ahora sí, los requisitos. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, que el anhelar un servicio, el anhelar una posición, el anhelar un trabajo en la casa de Dios, es algo bueno. Todos los creyentes deberíamos ser estimulados a servirle al Señor. Lo primero que Pablo dice después de escuchar a Cristo en el camino y que se le sea revelado, lo primero que Pablo le dice al Señor es, ¿qué haré? Y lo mínimo que debería ser una persona que ha sido redimida por la sangre del Señor Jesucristo, después de haber conocido semejante amor y semejante gracia, es decirle al Señor, ¿qué haré? O sea, disposición a servir. Entonces, este anhelar obispado es para aquellos que han conocido el amor, es para aquellos que han conocido la gracia. Pero los pasajes siguientes y lo que Pablo está diciendo nos muestra que hay un camino del deseo al servicio. Porque muchas veces nosotros pensamos que sí, eso es, que el tener el deseo y el tener el anhelo es suficiente. Pero la palabra me muestra que no es suficiente. Entre el anhelo y el trabajo, la encomienda, la función, Dios tiene que hacer ciertas cosas en nuestra vida, que si no se hacen podemos causar mucho daño. Entonces, ahora Pablo nos va a comenzar a mostrar una serie de condiciones o de realidades espirituales que Dios tiene que forjar en nosotros, que Dios debe trabajar en nuestra vida. Entonces, mira lo que comienza a decir Pablo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Algunos hermanos pondrían esa palabra irreprensible como título o como el inicio de la frase. Y ahora dos puntos. En qué áreas Dios precisa obrar en nosotros a tal punto que seamos personas las cuales no son reprendidas. Entonces, comienza a haber una lista de cualidades, de requisitos que nos muestran que debe haber un trabajo de Dios en nosotros. Entonces, mira lo primero que dice ahí. Dice, marido de una sola mujer. Entonces, el primer requisito que Pablo postula a la iglesia, a Timoteo, para que él tenga en cuenta en el nombramiento de los ancianos, es su relación matrimonial, su vida matrimonial, su pureza sexual, se puede incluir ahí, su relacionamiento del hombre con otras mujeres. Es supremamente importante que aquellos hombres que han sido llamados y escogidos por Dios tengan ciertas características. Y la primera que Pablo pone, nosotros pondríamos otra. Nosotros pondríamos que fuera buen predicador, que tenga elocuencia, que sea agraciado, que esto. Pero el Señor comienza entrando en aquellas áreas de nuestra vida donde generalmente se encuentra la integridad en la vida de un hombre. Entonces, la vida de un hombre no se mide, aunque también, como lo vamos a ver más adelante, por la elocuencia de sus palabras, sino muchas veces se ve como él se conduce aún en sus relaciones más naturales e íntimas, como las que suceden en su casa. Entonces, marido de una mujer nos habla de que Dios ha trabajado una vida, pero también ha trabajado en un hogar, porque si esta persona ha sido llamada con un encargo a ejercer una labor, nosotros sabemos, por la experiencia y por la práctica, que no sólo Dios necesita trabajar en nosotros, sino que es necesario que Dios trabaje en mí y en mi esposa. Mi ambiente familiar es como, podríamos decir que el ministerio en una mesa es la parte de arriba, pero el ministerio va sostenido por unas patas que, aunque muchas veces no son visibles, son importantes y sostienen todo lo que vemos de afuera. Entonces, hay cosas que los hermanos ven, pero hay cosas que generalmente no se ven, pero que sostienen lo que se ve. ¿Sí? Y una de esas cosas es la familia. Dios necesita trabajar en mi vida, pero también necesita trabajar en mi esposa. Como Génesis, Dios vio a Adán y ve que Adán tiene una labor tremenda y dice, no es bueno que esto es solo, pero dice la palabra, le haré una ayuda idónea. O sea, le haré una mujer que lo ayude a llevar a cabo lo que Él tiene que hacer. Entonces, es supremamente importante el trabajo de Dios en nuestra vida. Pero también debemos orar profundamente para que Dios trabaje y edifique nuestras esposas para que juntos podamos llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Entonces, eso es un asunto muy importante, ¿no? Para los hombres que han sido llamados, deben saber que el llamamiento no es para ellos solos, sino es para sus hogares. Y Dios necesita trabajar en sus hogares. Dios necesita trabajar en la vida de sus esposas y en la vida de ellos. Entonces, si bien no está implícito en lo que vamos a leer, aunque Pablo lo dice en otros lugares, el hombre de Dios debe ser un hombre que ame a su esposa, de su hogar, que se entregue hacia ella. Que antes de servirle a los demás, tenga disposición de servirle a los suyos. Que antes de sacrificarse por los demás, tenga disposición a sacrificarse por su esposa y por sus hijos. Porque como decía un predicador, si nuestro hogar está mal, si nuestras relaciones familiares están mal, eso va a afectar nuestro servicio. Y aunque nosotros querramos tapar lo que sucede en nuestra casa, el humo del incendio va a ser visto por los demás. Entonces, debemos cuidar nuestra casa. Decía el hermano McIntosh, antes de cuidar la casa de Dios, somos llamados a cuidar nuestra casa. Es supremamente importante. Y eso también nos muestra que muchos de los problemas que nosotros vivimos los vamos a vivir en el ambiente del hogar. Y esto que dice Pablo de que marido de una sola mujer implica constancia, fidelidad, prudencia, amor, una serie de cosas que solo se encuentran a veces en los hombres de Dios. Entonces, esa frase ya nos habla bastante. Marido de una sola mujer. También la mujer debe ayudar bastante en el servicio del hombre. Hay cosas que parecieran que no son importantes. Nosotros publicamos un libro que se llama, un folleto muy pequeño de Randy Alcor, que se llama Tentación Sexual. Y el hermano hace un pequeño compartir por la gran cantidad de ministros en Estados Unidos que están cayendo en inmoralidad sexual. Entonces, él da una serie de consejos muy buenos en relación a la palabra, en relación a esta área. Entonces, él decía algo así. No podemos guardar, agachar la cabeza, porque uno de los grandes problemas que está teniendo el ministerio, no solo en los muy visibles, sino aún en esos ministerios muy pequeños, es la gran cantidad de inmoralidad que hay. Entonces, el matrimonio también es un ambiente donde Dios guarda nuestra vida sexual, donde Dios permite que nosotros desarrollemos emocional y físicamente. Entonces, todo eso que comprende el matrimonio debe ser algo muy importante para nosotros, porque ahí es la caída de muchos. Muchas veces los predicadores no pierden el ministerio en doctrina, sino pierden el ministerio porque se van tras las faldas, tras una mujer. Entonces, siempre es bueno tener a nuestra esposa a nuestro lado, hacer de ella nuestra amiga, hacer de ella nuestra consejera, y hacer de ella el único lugar del sexo femenino al que acudimos, fuera de nuestra mamá y nuestras hermanas en la carne. Pero es ella. El hombre de Dios es hombre de una sola mujer. Eso significa que consejería a mujeres, confianza con mujeres, son cosas que son para nosotros totalmente prohibidas. También el hermano decía en ese folleto que es muy, muy enriquecedor, que uno de los grandes peligros que tiene el ministerio es que el ministerio ejerce influencia sobre las personas. Y cuando está la figura del hombre y hay mujeres carentes de amor, mujeres carentes de una figura varonil que ayude a su vida, generalmente los pastores o ministros de la iglesia comienzan a cumplir esa figura sin darse cuenta. Entonces, la admiración que tiene el ministerio, la admiración que tiene la palabra, hace a los predicadores muy atrayentes a las mujeres débiles, decía él. Entonces, eso hace que el hombre deba mantener una distancia y ser muy prudente y sano en sus relaciones con las mujeres. Entonces, el Señor nos enseña porque lastimosamente no, lastimosamente no. Como algo divino tenemos que pastorear, tenemos que enseñar, tenemos que acompañar, tenemos que tratar asuntos de mujeres, de problemas, de familias. Pero, como dice Pablo, con toda pureza, como hermanas, con toda descaeza. Y siempre el hombre de Dios hará bien si en todo lo que él hace va acompañado de su esposa. Yo un día le decía a unos hermanos que hemos tenido unas consejerías que yo no me imagino escuchando nomás lo que he escuchado si no estuviera con mi esposa. He escuchado unas cosas que digo, hoy Señor, pero el tener la ella al lado, eso nos guarda, eso nos regula y eso hace que no hagamos consejería a mujeres, sino está ella al lado de nosotros. Necesitamos una compañera para este trabajo, ¿no? Y eso también es importante para aquellos que se van a casar. El ministerio puede ser impulsado o puede ser destruido por una mujer. Entonces el Señor levante esposas idóneas para el trabajo que el Señor ha encomendado a cada uno de sus siervos. Amén. Entonces es muy importante la esposa. Me acuerdo que una vez un hermano me contaba que una vez se le acercaba una persona y le decía Hermano, comenzó a hablarle de cuán edificante había sido el ministerio de la palabra de él y la persona le decía al hermano Y después de escuchar tus enseñanzas, lo único que yo he querido y lo que me he propuesto es investigar a tu esposa. No le he quitado el ojo. Entonces debemos saber una cosa. Los ojos de la iglesia están puestos sobre nosotros y sobre nuestras esposas. Entonces debe haber un trabajo de Dios en nuestra vida para que su gloria sea enaltecida y no rebajada en nuestras casas. Es un asunto muy importante, ¿no? Decía un hermano El Evangelio sufre más descrédito de los de adentro muchas veces que de los de afuera. El Señor levante hogares que puedan hermosear el testimonio de Jesucristo en toda la tierra. Amén. Seguimos. Dice Pero es necesario Que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. Si usted mira el Antiguo Testamento Yo pienso que Pablo tiene en mente tantas historias trágicas y tristes. La de David Oye hermano Qué historia trágica después de que conoció a esta mujer, ¿no? La de Sansón Qué historia trágica, hermano. La de Salomón Qué historia trágica Porque no fueron maridos de una sola mujer. Entonces las advertencias de Pablo son muy importantes. Pureza, fidelidad, santidad en el hogar Compromiso familiar Servicio familiar Muchas cosas están implícitas en estas palabras. Ahora comienza Pablo a darnos una serie de cualidades o requisitos Que yo voy a agrupar para que podamos avanzar. Dice Sobrio, prudente y decoroso. Quiero juntarlas porque son palabras que parecieran lo mismo. Como decíamos No es esa prudencia natural No es esa sobriedad natural Sino es algo superior Pablo habla de eso ahí en Romanos Creo que en el capítulo 8 Que yo lo podría agrupar de la mejor manera Desde la perspectiva de lo que Pablo dice De aquellos que andan en el Espíritu Romanos 8 14 Sobriedad, prudencia, decorosa Que es una persona sobria Que es una persona decorosa Que es una persona prudente Eso no se encuentra en el nombre natural Sino definitivamente esas cualidades Nos hablan de una persona que es Que se controla a sí mismo Pero no es ese mismo en el que ella puede Sino que ella tiene el control De otros sobre ella Porque naturalmente nosotros no somos sobrios Nosotros somos impulsivos Naturalmente nosotros no somos prudentes Sino somos habladores Somos imprudentes Hacemos daño con nuestras palabras Con nuestras actitudes Naturalmente nosotros pasamos la línea rápidamente Naturalmente nosotros nos desfogamos No tenemos control sobre nosotros mismos Entonces cuando Pablo habla De que un hombre debe ser decoroso De que ser prudente De que debe ser sobrio Nos habla de que esa persona Tiene control de sí mismo Pero en realidad Él no tiene control de sí mismo Si no hay otro que lo controla Como le dijo el señor a Pedro Cuando eras joven Te ceñías Ibas a donde querías Pero cuando seas más viejo Otro te ceñirá O sea ya Va a haber un control Pero no es el control natural Sin un control ¿Sí? Por encima Entonces eso es lo que vamos a leer acá Una persona sobria Una persona que se controla Es una persona Gobernada Sujetada Controlada Dirigida Por el Espíritu Santo Entonces cuando Pablo dice Necesario que seas sobrio No es que Yo me voy a esforzar por ser sobrio Sino que Ha habido un trabajo de Dios en mi vida Para aquietarme en mis impulsos Para aquietar mis palabras Para no dejarme desembocar Como naturalmente yo lo hago Entonces Podríamos decir en el lenguaje de Pablo Lo que vamos a leer Es necesario que el siervo de Dios El obispo Sea una persona gobernada Por el Espíritu Santo Y gobierno quiere decir Control Dominio propio Que eso es lo que dice Pablo El reino de los cielos no es comida Ni bebidas Ni días Sino es que Es poder Es amor Es dominio Propio Que debemos dominar Según Santiago dice La lengua O sea prudente Que debemos controlar Nuestras iras Nuestros impulsos Nuestros disgustos O sea Dice Pablo Uno se puede airar Porque naturalmente Haces uno Como que si le echaran fuego A la ley Eso Pero una cosa es que eso suceda Y otra cosa es que yo me desemboque Y Le de lugar a la Ira Entonces naturalmente Todos vamos a estar en situaciones Difíciles Situaciones donde yo me puedo desembocar Donde puedo decir palabras hirientes Donde puedo tener actitudes Que son contrarias al Espíritu de Cristo Pero una característica De los que tienen O son llamados A ejercer un servicio En la casa de Dios Es que aunque el fuego de ellos Muchas veces se levante Hay alguien Que los controlan Hasta el punto que Pablo dice El siervo de Dios No debe ser Contencioso Si No debe darle lugar a la ira No debe ser una persona Problemática No debe ser una persona Que entra en discusiones Que entra en choques Que entra en conflictos Porque a veces yo puedo Sentirme incómodo Sentir No acuerdo Con ciertas cosas Sentirme indispuesto Pero una cosa es que Yo Vea esa realidad en mí Y otra cosa es que Le dé rienda suelto a eso Y estalle Hable Y haga una cantidad De cosas que contradicen El Espíritu de Cristo Y lo que debería caracterizar A un siervo de Cristo Entonces cuando hablamos De sobriedad Prudencia De coro Y otras características Estamos hablando De una persona Como dice aquí Pablo Romanos 8.13 8.14 Porque todos Los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son Y en el griego La palabra hijos No quiere decir Tecnón Que significa Hijo pequeño Sino la palabra judíos Que son hijos de Dios O sea hijos Maduros Entonces Se entiende Que los hermanos Que presiden Que gobiernan Que enseñan Que pastorean La casa de Dios No pueden ser Dados a su impulso Natural Sino que ellos mismos Tienen control De sí mismos Porque son llamados A representar A Cristo En la iglesia Un ejemplo Muy claro En el antiguo Testamento Es Moisés 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 No entró A la tierra Prometida No por un pecado De lascivia No por un pecado De orgullo No por un pecado Inmoral Sino No entró A la tierra Prometida Porque no Supo Controlar Su carácter Y si nosotros No aprendemos En sumisión Y en obediencia Y en unión Al Espíritu De Cristo A ser gobernados Con el Espíritu De Cristo Podemos causar Mucho Daño Es necesario Es necesario Que aprendamos A estar sujetos Es necesario Que aprendamos A poner a los pies Del Señor Nuestra impaciencia Nuestros Desacuerdos Nuestra incomodidad Inconformidad Nuestro Si Nuestra reacción Natural A los pies De Cristo Que importante Es eso En la iglesia No hermanos Porque Bueno Que los niños Estén discutiendo Y eso Pero Cuando son los Que presiden Si Señor nos ayuda A tener control De nuestras palabras De nuestras actitudes Que nuestra vida Corresponda A lo que es Un siervo De Cristo Volvamos allá A primera de Timoteo Sobriedad Control De sí mismo En el espíritu En la dirección Del Señor Prudencia Control En nuestras Palabras Decoro Control En nuestras Actitudes Porque a veces No lo decimos Pero Lo manifestamos ¿No? A veces Yo me puedo quedar Callado Pero Gestos Cosas Que no Corresponden Al espíritu De Cristo Que deben ser Seriamente Tratadas En nuestra Vida La siguiente Cualidad Hospedador De alguna manera Se entiende En el cristianismo Actualmente Que el siervo De Dios Es aquel Que los otros Le sirven De alguna manera Él no es siervo Sino es como Un señor Que tiene a cargo Muchas personas Que le sirven A él Pero aquí La figura De hospedador Da a entender Que él tiene La capacidad De recibir A otros Y Servirle A otros ¿No? Como Cristo Dijo Que él Aún poniendo Aún poniendo A los apóstoles Los pies ¿Sí? Era como La bienvenida Que el señor De la casa Daba a las personas Que iba A hospedar O a recibir Esa misma característica Debe haber En los siervos De Dios Siervo de Dios No es el gran Predicador Sino como la palabra Ahora lo dice Es aquel Que ha sido Puesto A servirle A los Demás Y la palabra Interesantemente Usa la frase Hospedador Creo que al final De la epístola De Pablo A los romanos Pablo dice Unas palabras Interesantes Podemos leerlas Así Para entender Un poco Y ver Lo importante De estas Cualidades O sea Cuando Pablo Dice Que el siervo De Dios Debe ser Hospedador Quiere decir Que está en disposición A servir A los hermanos No solo A predicarles No solo A mandarles No solo A aconsejarles Sino también A recibirles Ahí se habla De varios casos Pero podemos leer Algunos En el capítulo 16 Mira como Pablo Habla de ciertas Personas Dice Os recomiendo Además Nuestra hermana Febe La cual Es diaconisa De la iglesia En Sencrea Que la recibáis En el Señor Como es Digno De los Santos Y que La ayudéis En cualquier Cosa En que Necesite De vosotros Pero ¿Por qué? Porque Ella Ha ayudado A muchos Ha ayudado A muchos Y a mí mismo Mira lo que se dice De Febe O sea De Febe no se dice Que era una gran Profetizadora Una profeta Una gran Noé Ella ha ayudado A muchos Y dice Pablo Y a mí mismo Mira esas cualidades Preciosas Que la palabra habla Habla de personas Que son Capaces Y dirigidas Por el amor A Cristo A servirle A los demás Especialmente A sus hermanos Porque Juan Dice muy claro Si yo digo Que amo a Dios Pero no amo a mi hermano Soy un mentiroso Y Juan dice Y llamemos No de palabra Sino de Hecho Y en verdad O sea Yo puedo decir Que amo a la iglesia De Dios Pero cuántas veces Recibo a la iglesia De Dios Cuántas veces Sirvo a la iglesia De Dios Si Pablo estuviera Hablando de mí ¿Será que hablaría Como Febe? Esta mujer Ha servido A muchos Y a mí mismo Y mira como Habla de un hombre Que también Más adelante Nos damos cuenta Que era un anciano Dice Ahí en el verso 23 Ahí habla de muchos Pero yo quiero Resaltar uno Dice Os saluda Gallo Y mira esta frase Hospedador Mío Y de toda la Iglesia O sea Mira como la palabra Habla O sea Pablo hablaba De un hombre Que andaba con él Cuando hablaba De él Dice Este hombre Es Hospedador Mío Y de toda La iglesia Y miren lo tremendo No solo habla De que era Hospedador De Pablo Y hospedador De la iglesia Sino la misma Biblia dice Que era Hospedado Aún A los que No eran Conocidos Por él Por él A leer En la segunda Epístola De Juan Porque hay Cosas Que Definitivamente La palabra A usted no le parece Curioso Estos detalles La Biblia dice Es necesario Que sea Hospedador Pero no solo Nos deja así Sino da ejemplos De hombres Que en su vida Práctica No simplemente Fueron recordados Por aspectos A los cuales Nosotros Nos parecen Muy llamativos Sino que en la práctica Ellos se pusieron La toalla Así como Cristo Se ciñeron a los pies Y sirvieron a los hermanos Dice Ah perdón Tercera epístola De Juan Capítulo Versículo 5 Dice Amados O amado Hablándole A gallo Porque él es Al quien Se le dirige Esta carta Dice Fielmente Te conduces Cuando Prestas Algún Servicio A los Hermanos Mira Esas frases ¿No? El hombre Hospedador El hombre De Dios El que Ha de tener Una responsabilidad El que Ha de tener Una autoridad En medio De la casa De Dios No es el que A veces Habla mucho Sino Jesús Le dijo A sus discípulos El que Quiera ser El primero Entre vosotros Que sea Como el que Sirva ¿Eh? Esto debemos Aprender Hermanos Debemos aprender A trabajar A servir A abrir Nuestras casas Ayudar A nuestros Hermanos A estar Pendiente De las Necesidades De las Circunstancias ¿Si? Esas son Cualidades Que Dios Necesita Forjar En Nosotros Y dice Especialmente A los Desconocidos Porque a veces Es A veces Uno tiende A respiro A veces Yo digo Hospedar A Pablo Era muy fácil Porque era Pablo A la iglesia Bueno A la iglesia Es un poco Más difícil Porque en la iglesia Hay de todo Pero todavía Cayo llega A un punto Más ¿No? Hospedar A los Desconocidos Que no era Que recibía Cualquiera Sino eran Hermanos Que aunque Él no Conocía Ellos salían Con una Responsabilidad En el Reino De Dios Dice Dice Especialmente Los desconocidos Los cuales Han dado Ante la iglesia Testimonio De Tu amor Un día Escuchaba A unos hermanos Que son Creo que son Predicadores Que yo escucho Bastante Que es Presbiteriano Entonces él Hablaba de los Nombramientos De los ancianos Como lo hacen Allá Entonces él Decía que Cuando van a Nombrar Ancianos La iglesia Pues hace Como una Especie De votación Bueno es la Práctica De ellos No es muy Bíblica Pero hacen Esto Entonces hacen Una votación Entonces cuando Las personas Ya han escogido Un número De candidatos Los pasa Delante De la congregación Entonces como Son muy Congregaciones Muy grandes Cuando hay Los candidatos Que pasan Al frente La iglesia Se tiene que Parar Y tiene que Decir Yo estoy De acuerdo Que este Hermano Sea anciano Porque yo Me he hospedado En la casa De este Hermano Y este Hermano Me ha servido Y ha hecho Esto Entonces la iglesia Tiene que dar Testimonio De los hermanos Cuando los van A escoger Es la práctica Que ellos Tienen Pero de alguna Manera Tiene algo Bíblico En que sentido Lo que está Diciendo aquí Juan O sea Los hermanos Se han parado Delante En la iglesia Han dicho Oye Este hermano Nos ha servido Este hermano Nos ha ayudado Este hermano Como al Señor Que precioso ¿No? Porque Cierto es que Por lo menos Cuando uno viaja Y visita Algunas iglesias Uno Percibe Que hermanos Tienen ese Ese llamamiento A servir A los otros Este hermano Este hermano Entonces Esos son cosas Que Dios Necesita trabajar En Nosotros Disposición A servir A los hermanos No solo Por lo que Digan de nosotros Sino porque Así fue Cristo Y así deberíamos ser Nosotros Dice Los cuales Han dado Ante la iglesia Testimonio De tu amor Y harás Bien En encaminarlos Como es Digno De su servicio A Dios Para que continúen Su viaje Entonces Probablemente Eran ministros Y itinerantes Que llevaban El evangelio Y gallos Sin conocerles Abría las puestas De su casa Los recibía Y participaba Del ministerio De ellos Entonces también Debe ser Que Hospedador Volvamos a Primera Timoteo Ya se está Durmiendo hermano Y Seamos media Ahorita Son las ocho Apenas Chicuarto Chicuarto Dice Que más requisito Pablo habla Para los que son Llamados Al servicio Pablo habla Ahí en Timoteo Primera Timoteo Tres Dice Hospedador Al final Del verso 2 Y ahora Acto Para Enseñar Entonces Otra cualidad Necesaria Que Dios Precisa Levantar En aquellos Que anden De pastorear A su iglesia De cuidar A su iglesia Es Que ellos Tengan la capacidad De traer Palabra A la iglesia Eso es bien Importante Las ovejas Necesitan Buenos pastos Buen alimento Y En la práctica Son aquellos Hermanos Que han sido Llamados A tener Responsabilidad En medio De ellos Los que han De proveer Ese alimento Hay varios Pasades Bueno Por lo menos Leer algunos Hechos Hechos Creo que Capítulo 7 Habla de un hombre Que era Acto Para Enseñar A veces Creo que está En el capítulo 6 Si en el 6 Hechos 6 Verso 8 Como decíamos Al comienzo No debería Ser una Cualidad Natural Porque hay Personas Que tienen Elocuencia Y facilidad Para hablar Pero encontramos El caso Digamos De Moisés Señor Yo soy Tartamudo Y no puedo Hablar Pero Pero Ahí uno ve Que no se trataba De Moisés Sino de algo Superior Entonces Definitivamente No estamos Hablando De una Ese acto Para enseñar No estamos Hablando De una Cualidad Natural Sino Una evidencia De la Gracia Y del Poder De Dios En una Vida Aquí vamos A ver Un hombre Un hombre Que ni siquiera Era el anciano Donde él vivía Sino 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 que Era un Diácono Pero este Diácono Era diferente ¿Por qué? Porque habían Cosas Que estaban Sobre él Que lo Capacitaban Para hablar De la manera Que él Debía hablar Mira como dice El pasaje Ahí en el Verso 8 Dice Y Esteban Lleno De Gracia Eso muestra Que no era algo De él Porque la Gracia De por sí Es lo que Dios provee Al hombre Para capacitarlo Para hacer Su voluntad O sea No es algo Que el hombre Tiene Sino que es algo Que el hombre Recibe Entonces cuando Hablamos de un Hombre Acto Para enseñar Hablamos de un Hombre que Ha sido Un Vaso Depositario De la Gracia Abundante De Dios A tal punto Que esa Gracia Que ha Recibido Lo capacita Para darle A otros Lo que está Recibiendo De Cristo Entonces a veces Cuando no vemos Esta misma Esta misma Capacidad Que vamos a ver En Esteban O aquello Que Pablo dice Que se necesita Para ser Anciano Muchas veces Es Carencia De gracia Y carencia De poder Que muchas veces Nos habla Carencia De oración Carencia De lectura De la palabra Carencia De comunión Con Dios Carencia De llenura Del Espíritu Santo Carencia De esperar En el Señor Y carencia De una serie De cualidades Que nos capacitan Para hacer esto Mira lo que dice Lleno de gracia Y de poder Hacia grandes Prodigios Y señales Entre el pueblo Entonces dice El verso 9 Entonces se levantaron Uno de la sinagoga Llamada De los libertos Y de los de Sirene De Alejandría De Cilicia Y de Asia Disputando Con Esteban Una vez un hermano Decía que El buen ministro De la palabra Se conoce No solo cuando Los que lo están oyendo Le dicen amén Sino cuando Tiene personas Que lo están Contradiciendo Porque a veces Aún en un ambiente Así es difícil Enseñar Porque algunos Están durmiendo Otros están distraídos A otros no les interesa La palabra Pero si hay algo Que es bien difícil De enseñar Es cuando te están Contradiciendo Cuando hay oposición Entonces el ministro De Dios No solo debe tener La capacidad De enseñar Sino tiene que tener La capacidad Dada por Dios No solo de enseñar Sino de desmentir Las mentiras Del enemigo Sino de Oponerse al error Contradecir el error Desarmar el error Y establecer La verdad Y fundamentarla El ministro De Dios De la casa De Dios Debe ser Un hombre Sabio Y entendido En la palabra De tal modo Que edifique A los que creen Pero también De tal modo Que avergüence A los que se oponen Con el error ¿Se me va a entender? Y es una obra De Dios Una obra de Dios Que involucra Una disposición A estar en las escrituras A estudiar A llenarnos De esa palabra A pasar tiempo Con Dios A vivir Esa palabra A obedecer Esa palabra A santificarnos En esa palabra De tal modo Que cuando hablamos La palabra Delante del pueblo De Dios La hablamos Con autoridad Con poder Con gracia Con luz Con eficacia Que ella Cumple un propósito En los que La oyen Necesitamos Orar Para que Nuestra vida Y nuestro ministerio Sea cada vez Más capacitado A tal punto Que cuando hablemos La palabra La palabra De Dios En medio Del pueblo De Dios Y en medio Del pueblo De Dios Esa palabra De Dios Haga una obra Eficaz Poderosa Que realmente Fundamente A los hombres No en sabiduría No en sabiduría No en sabiduría Humana Sino en el poder De Dios Y también Tenga la capacidad Esa palabra De disuair Y de dispersar Y de diseminar Todo lo que no es De Cristo Necesitamos orar Por hombres En medio De las iglesias Llenos de gracia Y de poder De tal manera Que haya un ministerio Vivificante En la casa De Dios Esos son requisitos Eso es necesario Eso es importante Hermanos Hombres como Esteban Hombres como Pablo Hombres como Apolos Hombres como Pedro Hombres como Juan Hombres de la palabra De Dios Cuando hay un hombre Cuando hay un ministerio De la palabra De Dios En una iglesia local Esa iglesia local Es totalmente Diferente Un día hablamos Con unos hermanos El gran problema Que existe Hoy en día De rebelión A la autoridad De desorden De pecados Muchas veces Surge De que no hay Una buena enseñanza En medio De la iglesia No hay una enseñanza Constante No hay una enseñanza Exegética No hay una enseñanza Que alimente A los Creyentes Entonces Esas son cosas Que son muy Importantes Mira lo que decía Salomón Ahí en Eclesiastes Al final Terminando su discurso Salomón El predicador Él dice En el verso Capítulo 11 Verso 11 Dice Las palabras De los sabios Son como aguijones Y así El pastor Necesitaba tener Un instrumento Con el que a veces Chuzaba las ovejas ¿Por qué? Porque la característica Es que la oveja Tiende a quedarse Tiende a ser dispersa Tiende a desanimarse Tiende a extraviarse Y así somos Como creyentes Tenemos la tendencia A desviarnos Tenemos la tendencia A desanimarnos Tenemos la tendencia A cansarnos Tenemos la tendencia A acomodarnos Y necesitamos Que hayan personas Sabias Que con la palabra De Dios Nos estén Aguijoneando ¿Para qué? Para que nos despierten Para que nos animen Para que nos estimulen Para que nos exhorten Para que podamos Seguir la Carrera ¿Usted no ha percibido eso? Que llega un momento Que usted ya está así Y llega el hermano Y sin el hermano Darse cuenta Dice Comienza a enseñar La palabra Y usted siente Como Como se lo estuvieran Despertando De su locura De su pecado De su pasividad De muchas cosas ¿No? Así son las palabras De los sabios Nos despiertan Nos ayudan A seguir el camino No nos dejan Desviar No nos dejan Extraviarnos Y dice Y como clavos Hincados Son las de los maestros De las congregaciones De las congregaciones Dadas por un pastor O sea que así como La palabra Nos Estimula a andar También la palabra Hace que la carpa Así como cuando usted Tiene una carpa Y la pone Y le pone los clavos ¿Para qué? Para que el viento No se lleve la carpa Así son las palabras En la congregación Dadas por un pastor Las palabras de Dios Por medio De la exposición De las escrituras Hacen que yo sea Una persona Firme Estable Fiel Entonces Cuán necesario Que haya un ministerio En la iglesia Saludable Para que nuestra vida Espiritual También tenga Cierta Salud Un hermano decía Ninguna congregación Va a avanzar Más De la medida Del ministerio De la palabra Que haya en ella Si Nuestra medida Nuestro andar Va a ser conforme Al ministerio De la palabra Por eso Aunque encontramos Muchos lugares Donde hayan hermanos Muy queridos Si no hay un ministerio Saludable En la palabra No hay una vida Cristiana saludable Eso está ligado Hermanos Nosotros somos Lo que oímos Por eso Pedro dijo Señor ¿A quién iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Las palabras de Cristo Nos alimentan Nos ayudan Nos afirman Nos estimulan Es muy importante Que el siervo de Cristo Sea un hombre De la Palabra Capacitado Por Dios Como decía Isaías 50 Para hablarle Palabras al cansado Volvamos a Timoteo No lo pierdan Porque siempre Vamos a ir caminando Sobre Él ¿Qué más dice De los requisitos? Dice Acto para enseñar No dado al vino Hay ciertas cosas Porque Pablo dice Que no dado al vino Porque Porque con el vino No se puede uno Embriagar No que no se pueda Tomar una copa Vino Pero la Biblia Prohíbe El embriagamiento Si El emborracharse Como siervos De Dios Como ministros De Cristo Debemos tener cuidado De todo vicio Que nos quite Los sentidos Como decía Cantar de los cantares Debemos tener cuidado De las pequeñas zorras No debe ser dado Al vino No debe ser dado A los juegos No debe ser dado Al cigarrillo No debe ser dado A las apuestas No debe ser dado A la pornografía Nada Que desacredite Su testimonio Delante de los hombres No 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 Son zorras Que dañan El ministerio Todo lo que es Vicio Todo lo que es Si Si me entienden Nosotros debemos Tener el testimonio Irreprensible Como una vez Le preguntaban A un hermano Hizo una respuesta Muy sabia El hermano Watchman Y le preguntaron Que Hasta que punto Nosotros deberíamos Hacer o no hacer Entonces el hermano Ni dijo Todo lo que el mundo Considere Que un cristiano No debe hacer El cristiano No lo debe hacer Mira lo que Eso es bien Interesante Si para el mundo Digamos Las apuestas Son un Porque el mundo Sabe que Aunque esté en eso El mundo sabe Que es un vicio El cristiano No debería participar En apuestas Si para el mundo Cierta cultura Tatuajes Perforaciones Eso es Contrario a un cristiano El cristiano No debería hacer eso Porque el cristiano Debe diferenciarse Del mundo Y más El siervo Del Señor Todo lo que el mundo Dijo el hermano Si me va a entender No dado al vino Entre eso Hay muchas cosas Hay hermanos Que a veces Tú comienzas A hablar de ellos Y la gente Comienza a decir Ah pero usted Si sabía Que el hermano Fumaba Tabaco Porque hubo Aspectos De su vida Que no fueron Tratados Y a veces Eso mancha Todo su buen Testimonio Entonces debemos No dejar Ninguna Mosca Por ahí Que nos Dañe El perfume El Señor Nos ayude Cuando uno comienza A leer esto Uno diría No Quien quiere ser Siervo Quien quiere ser Anciano Yo creo que Pablo Decía Bueno los que Anhelan Obispado Necesitan saber Esto Ojalá después De leer todo esto Anhelemos El Obispado Oremos Para que el Señor Traje nuestras vidas Y oremos Para que Dios Levante personas Así en medio Nuestro La siguiente Palabra No dependen Cierro No dado a los A los Problemas Si Hay un Predicador En Chile Que son Los abanderados De la sana Doctrina Y cada rato Sale peleándose En templos Católicos Peleándose Pero peleándose De Peleando La ira santa En la carne Entonces Eso no es De un ministro De Dios Hermanos Pablo dice Aún El siervo Dios No debe ser Contencioso Ni con palabras Y mucho menos Porque los Ministros De la sana Doctrina Agarrándose A puños Con Defendiendo El evangelio Y parece Increíble Pero tú Los ves Entonces Nada de Nada Alzar las manos Dijo Dijo El Señor Por el profeta No con ejército Ni con espada Sino con el Espíritu Del Señor No Pendenciero No codicioso De ganancias Deshonestas Más adelante Lo vuelve a decir No abar No se debe Caracterizar El siervo De Dios Por esto Porque más adelante Pablo lo explica Dice En el capítulo 6 Verso 3 Porque una persona Puede ser Puede estar Con ese deseo De tener ganancias De tener riquezas De tener ciertas cosas En este mundo Porque no ha conocido Las riquezas De Cristo Y no se ha saciado Con ellas Entonces como tiene Una gran necesidad Él cree que con el dinero Lo puede hacer Pero el buen ministro de Dios Mira como Pablo Lo debe escribir Dice Ahí en el verso 6 Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada Podremos Sacar Así que Teniendo sustento Y abrigo Estemos Contentos Con Esto La Biblia Enseña Que el siervo De Dios Pablo lo dice En otros pasajes Debe ser sufrido Debe ser humilde Y debe tener Contentamiento Con lo que tiene Porque muchas veces Es la codicia La que lleva Muchos A caer En un lazo De tentación Dice Porque los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y en muchas codicias Necias y dañosas Que hunden Que hunden A los hombres En destrucción Y perdición A veces nosotros Hacemos un estudio De la apostasía En nuestros tiempos Los falsos vientos De doctrina Las falsas enseñanzas Y cuando tú comienzas A estudiar El problema no estaba En la metafísica Ni en los falsos ministros Que se introdujeron En el cristianismo Aunque uno lo estudia A veces El problema es que Muchos Hallaron en este Tipo de mensaje Una gran oportunidad Para ser Cactadores De mucho Dinero Sabes Hasta el amor Al dinero Es la base De las falsas Enseñanzas En medio Del pueblo De Dios El Señor Nos guarda Nosotros debemos Tener una actitud Dijo Hay un libro Que se llama El obrero cristiano Normal De Wachman Nee Y en uno de los capítulos Él dice Que una de las características Del obrero de Dios Es que trata Con el dinero De tal manera Que el dinero No lo mina Por dentro La Biblia Da ejemplos De profetas Que por el lucro Que se les puso Delante de ellos Cambiaron el mensaje Si saben el nombre Para Entonces el Señor Nos guarde Tenemos que tener Una actitud Muy seria Con el dinero Guardar nuestro corazón El hermano W. Tozer Dice El problema Bueno Él hablaba en otra época Pero él decía El problema De muchos ministros Es que tienen familias Muy grandes Reciben pocos recursos Y eso Crea como La necesidad Crea como un ambiente En que nosotros A veces estamos Como a la expectativa De que el Señor Provea de alguna manera Pero dijo un hermano Mejor lo poco Pero bendito En el Señor En la sabiduría del Señor En la provisión del Señor Que tener mucho Sacrificando Sacrificando el testimonio Sacrificando La verdad Por ahí dice Armando Alduzin Que los que Los que sirven A Dios Por dinero Tienen por ganancia El infierno Si El Señor Nos guarde El Señor Nos ayuda a ser Muy serios En eso Dice Sigamos Avanzando Para determinando Dice No codicioso De ganancias Deshonestas Después de decir No, no, no Dice lo contrario Entonces debe ser En vez de ser Pendenciero Que debe ser Amable Amable En vez de ser Pendenciero Debe ser Que Apacible Y no debe ser A Bar Dice ahora En el 4 Que gobierne Bien Su casa Comienza por la casa Y termina por la casa Que tenga sus hijos En sujeción Con toda Honestidad Y Pablo Como que Dice por qué Pues el que no sabe Gobernar su propia casa Como cuidará De la iglesia De Dios Yo quiero leer un pasaje ahí Que yo pienso que Pablo También lo tenía en mente Ahí en Primera de Samuel Primera de Samuel Hablando de De un siervo De Dios Y que de alguna manera Es un principio Que nos enseña bastante Primera de Samuel Que en nuestra casa Debe haber sujeción Debe haber corrección No que no haya pecados Leía una vez Una hermana Dando una charla Para las familias Y decía Al comienzo Todos queremos tener Familias perfectas Pero en la práctica Es que Las familias perfectas No existen Hay una gran Cantidad de problemas Que surgen En el ambiente familiar Porque somos pecadores El problema es cuando Damos lugar A la carne Damos lugar Al pecado Damos lugar A lo que mancha El testimonio De Cristo Y no honramos Al Señor Ahí es donde Se perjudica Yo puedo tener Un hijo Como decía Levítico Yo puedo tener Un hijo borracho Perezoso Que Mujeriego Pero el problema No es que yo lo tenga Sino que a veces No lo corrijo Y no lo disciplino ¿Si? Cuando Pablo dice Que tenga en sujeción Quiere decir Que hay una autoridad Que se ejerce En el hogar Que honra a Cristo Y tiene como fin Salvar el alma De los que están En mi hogar ¿No? Yo puedo tener Un hogar Y puedo tener problemas Todos los tenemos Pero el pecado aquí Que vamos a leer Consiste en amar Más a nuestros hijos A tal punto Que dejamos Que ellos En su locura Se pierdan Y no los corregimos Ahí es donde Está el problema Entonces estamos ahí En primera De Samuel Creo que está En el capítulo 3 Si Dice Comienza el Señor A reprender A Isaí A A Elí Perdón Y dice En el 29 3.29 ¿Por qué? 2.29 Dice ¿Por qué habéis hollado Mis sacrificios Y mis ofrendas Que yo mandé Ofrecer En el tabernáculo Y has Honrado A tus hijos Más Que a mí Mira por qué Los honró Engordándolos Engordándolos De lo principal De todas Las ofrendas De mi pueblo Israel O sea Él veía Como ellos Abusaban De la ofrenda Y se estaban Engordando De la ofrenda Y Él Lo permitía Cuando permitimos El pecado De nuestros hijos Y que ese pecado Trasgreda La santidad Del Señor La gloria Del Señor Y dice Por tanto Además Se acostaban Con las mujeres A las puertas Del tabernáculo Serán personas Inmorales Dice Por tanto Jehová El Dios de Israel Dice Yo había dicho Que tu casa Y la casa De tu padre Andarían delante De mí Perpetuamente Más ahora Ha dicho Jehová Nunca yo talaga Porque yo honraré A los que me honran Y los que me desprecian Serán tenidos En poco Entonces En el contexto De primera de Samuel Lo que Pablo Nos está diciendo Allá en Timoteo Es que tener En sujeción Y autoridad Y en disciplina A nuestros hijos Es una manera De honrar al Señor Y no sólo una manera De honrar al Señor Sino salvar El alma De nuestros Hijos Porque Proverbios dice Que el padre Al hijo que ama Disciplina Y así hace el Señor Con nosotros Y dice otro proverbio Con vara Librará Su alma Del Señor Entonces La disciplina Y la corrección No sólo Honran al Señor Santifican al Señor Sino que guardan Del pecado A nuestros hijos Y una persona Como lo estamos Lidiendo acá Que no honra al Señor En su casa El Señor Lo tiene en poco En la de Él ¿Se me va a entender? A veces Nosotros Debemos decir En nuestra casa En mi casa Como somos Seguidores De Jesucristo No vemos Esta televisión No escuchamos Esta música No dejamos Entrar a esta revista En nuestra casa No permitimos Esto Y no permitimos Esto ¿Por qué? Porque somos Legalistas No Porque en mi casa Se honra al Señor Yo no sé Que hará en su casa Pero en mi casa Eso no lo hace Ni siquiera A veces cuando llegan Hermanos a mi casa Permito que hagan eso Porque en mi casa Yo he honrado al Señor Por encima Aún de que mi hijo Llore O que haga pataleta O que se sienta Con el tiempo Él va a entender ¿Por qué? En mi casa No sé Así Entonces Yo debo honrar Al Señor En mi casa Porque ¿Cómo vamos? Es que a veces ¿Cómo vamos a llegar A la iglesia A decirle a los hermanos Así es el Señor Cuando muchos van a decir Pero yo en su casa ¿Sí? Si yo tengo Baches en mi casa No tengo autoridad Para hablar en la iglesia Hermanos Si yo tengo Baches en mi hogar No tengo autoridad Para hablar en la iglesia Mi casa Mi trabajo en el hogar Me da autoridad Para cuidar Y pastorear La iglesia ¿Sí? Muchos necesitan Dedicarle un buen tiempo A sus hogares Antes de siquiera pensar Dedicarle servicio A la casa de Dios ¿Sí? Pero a veces nosotros Nos saltamos estas cosas Más adelante Vemos que La casa de Elí Fue Raída Cortada ¿Por qué? Porque Elí No fue un hombre sabio Entonces nosotros debemos Dice Proverbios Eclesiastes El hombre sabio Mira la casa del necio Y guarda en su corazón Entonces que no le pase a usted Como le pasó a Elí Con sus hijos Que por el amor A sus hijos Naturales Deshonró al Señor Y tarde o temprano Por haber deshonrado Al Señor Por sus hijos El Señor Mató a los hijos De Elí ¿Sí? Porque saben que hermano Si usted no disciplina Y no reprende A su hijo El día de mañana Lo va a hacer un profesor El día de mañana Lo va a hacer un policía ¿Sí? Y el día de mañana Si no lo hace el policía Lo hace Dios mismo Y Lo corta Yo conocí casos De una hermana Que era Y su hijo Era el jíbaro Del barrio Hermana Sáquelo de la casa No ¿Cómo lo va a sacar? Es mi hijo ¿Cuántos años Tiene su hijo? Cuarenta ¿Sí? Entonces hay personas Que no honran al Señor Permiten que el pecado Supur y mine Su casa Contamine a sus otros hijos Y no hacen nada ¿Sí? Entonces nosotros Debemos velar Porque nuestra casa Sea santa Y si tal vez Lleva un hijo Que no se conforma a eso Si tiene edad para pecar Tiene edad para trabajar Y mantenerse solo Pero mi casa y yo Serviremos al Señor ¿Sí? Señor nos ayude Terminando hermanos Dice Ahí en el 5 Pues el que no sabe Gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará De la iglesia de Dios? No un neófito No sea que envaneciéndose Caiga en la condenación Del diablo Otro de los grandes problemas Que uno encuentra Uno de los peligros Que uno encuentra Es el ministerio precoz Cuando una persona Sin el suficiente tiempo De preparación De trabajo Del Señor Es involucrado En su servicio Generalmente Como lo dice Pablo Tienden a orgullecer Hermanos Hay que tener mucho cuidado Porque a veces Vemos jóvenes Que eran Tienen un llamamiento Muy precioso Pero El ser involucrados Muy rápidamente En ciertas cosas Hizo que ellos Se creyeran Cierta cosa Y en el momento Que ellos se crecieron Cierta cosa Cuando se enorgullecieron Fueron Humillados El ministerio Y el servicio Es un asunto Que requiere experiencia Trato Y tiempo Porque cuando es involucrado Precozmente Puede causar orgullo Y el orgullo Puede traernos caída El Señor nos guarde Porque yo ya me siento El apóstol Yo ya me siento El obrero Yo ya me siento El maestro Yo ya exijo Demando Como uno Que escuchamos un día Por ahí Que se creía El apóstol El pastor Internacional Y a veces No tenemos Ni siquiera Un hogar Fundamentado Una vida Estructurada Un carácter Estructurado Y sí Entonces Debemos ser Muy cuidadosos El Señor Nos guarde Porque pone En los últimos Peligros El orgullo Y dice También Es necesario Que tengan Buen testimonio De los de afuera A veces Hay algunos Que no tienen Ni buen testimonio De los de adentro Antes de hablar De los de afuera ¿Qué dicen Los hermanos Donde vivimos De nosotros Hermano? Sí Nosotros debemos Tener mucho A veces No tenemos Testimonio Ni siquiera De nuestras Casas Las personas Cercanas No nos Pasan Los hermanos No nos Pasan Ni El siervo De Dios Por la gracia Que emana Y por el trabajo Que Cristo Y el lugar Que lo acompaña De por sí Es una persona Apreciada Aunque sea A veces Dios Permita Que de por sí Los que están cerca Lo aprecian Lo honran Sí Reconocen La labor El ministerio Pero aquí Pablo Entra algo Todavía más tremendo Aún los de afuera Porque Dice ahí Para que no caiga En descrédito Y en lazo Del diablo Le damos Un último pasaje Para hablar De esa última De ese requisito Ahí en el libro De Daniel Este pasaje Siempre me ha parecido Muy tremendo Está en Daniel Capítulo Seis Dice Había una Una envidia Aquí Una cuestión Que a veces Se gesta Siempre que hay Cargos Posiciones Ministerios Siempre que hay Privilegios Se surge Un ambiente Así De la carne Del hombre Entonces dice Que Daniel Dice En el 3 Dice Pero Daniel Mismo era superior A estos Sátrapas Y gobernadores Porque había En él Un espíritu Superior Y el rey Pensó En ponerle Sobre todo El reino Entonces Los gobernadores Y sátrapas Buscaban Ocasión Para acusar A Daniel En lo relacionado Al reino O sea Aquí nos van a hablar Ni siquiera No eran los amigos De Daniel No, no, no Eran los enemigos De Daniel Los de afuera Pero mira la frase Que dice Ahí más adelante Más No podían Hallar Ocasión Alguna O falta Tremendo ¿No? Que los de afuera Que están buscando Ahí como excusa Para Pisar a Daniel No encontrarán Ocasión Alguna O falta Eso es lo que Pablo dice Es necesario Que el obispo Sea Y reprense Y que tenga Buen testimonio De los De afuera Y dice Más no podía Dice No podían Hallar Ocasión O falta Porque El Era Fiel Y ningún Vicio Ni falta Fue hallado En él Que precioso ¿No? Entonces Dijeron Aquellos Hombres No hallaremos Contra este Daniel Ocasión Alguna Para acusarle Si no Lo hallamos Contra él En relación Con la ley De Su Dios Entonces ¿Saben de qué Lo acusaron Hermano? De que oraba Tres veces Imagínate Que nos acusen A nosotros De esa manera Hermanos De ser cristianos Fieles Una vez La hermana Vilma Sousa Que hoy Día Es hermana Antes era Practicante De brujería Dice que Fue una mujer A contratarla Para que ella Le hiciera una brujería A su vecina Pero ¿Por qué quieres Hacerle la brujería A su vecina? Porque siempre Está gozosa Porque siempre Está orando Porque siempre Está cantando A Dios Porque siempre Me saluda Y muestra Lo único Que podía Acusarla Era porque Tenía la vida De Cristo Es que Por eso Nos acusen Por ser santos Por ser celosos Por ser fieles ¿Sí? Por lo que Que no debería Que debería ser algo Que nos No porque somos Tramposos Mentirosos Deshonestos El Señor Nos ayuda Hermano Nosotros Precisamos Que Dios Haga de nosotros Verdaderos Siervos De Cristo Y cuando Usamos Ese lenguaje No es Ese lenguaje De que seamos Sino que Realmente Dios Haga una obra Verdadera Y genuina En nuestra vida A tal punto Que los demás Vean Y como dice Pablo Perciban El olor A Cristo En nuestras vidas Amén Oremos Hermano Oremos Para terminar Padre Te damos Gracias Señor Porque Al oír Tu palabra Señor Ciertamente Tu palabra Es limpia Y pura Señor Y tus mandamientos Buenos Señor Señor Decía el salmista Que Hazme conocer Tu ley Señor Para que Yo guarde Tus caminos Haznos Conocer Señor Cuál es Tu voluntad Para nuestras Vidas Señor Para que Nosotros Andemos Por el camino Que Que es De vida Que es De paz Que te honra Señor Que trae Gloria a Tu nombre Señor Y que trae Bendición A tu iglesia A tu iglesia Casas A nuestras Vidas Señor Oramos Señor Para que Tu levantes Obispos Entre nosotros Ancianos Señor Pastores Señor Sobrevedores Señor Que Que puedan Ser Como Como estos Hombres Como Daniel Que eran Fieles Que eran Honrosos Señor En los cuales Tu testimonio Era decorado Señor Perdona Señor Todas las Veces Que con Nuestro Pecado Hemos Manchado Tu Gloria Señor Hemos Ensuciado Tu Casa Señor Haz De Nosotros Siervos Fieles Señor Haz De Nosotros Hombres Idóneos Señor Obra En Nosotros En Nuestras Vidas En Nuestros Hogares Señor Y haz De Nosotros Señor Instrumentos De Honra Y De Gloria Padre En Tu Casa Señor Que Tu Gracia Sea Esperando Sobre Nosotros Señor Y Llevándonos Más Allá De Lo Que Nos Pedimos Señor O Entendemos Padre En El Nombre De Tu Hijo Jesús Señor Amén Señor Amén 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 Amén